Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y ahora les traigo otra noticia relacionada con Transformers Y bueno, han salido más figuras para la línea Studio Series que se van a lanzar el próximo año, es decir, 2019 Y bueno, ahora les voy a mencionar las siguientes figuras Bueno, en primer lugar está esta, Rampage de Transformers Revenge of the Fallen Clase Voyager Que ya no es amarillo como lo era la línea original de esa película, ahora es de color rojo Scrap Metal, que salió, este es en Clase Deluxe, que también salió en Revenge of the Fallen Long Hole, que también salió en Revenge of the Fallen, esta vez en Clase Voyager Chater, en Clase Deluxe, que va a salir en la película Transformers Bumblebee Bueno, aquí está Chater en modo vehículo Y acá, de nuevo Chater, pero en modo robot Aquí podemos ver, bueno, una estación de servicio abandonada en Estados Unidos Long Hole, en modo vehículo Y acá en modo robot Aquí podemos ver unas pirámides, que fue la escena, que fue unas pirámides egipcias Que fueron las escenas de Revenge of the Fallen para la batalla final Rampage, en modo robot Y en modo vehículo Bueno, esta imagen ya la comenté, ya la vimos Scrap Metal, aquí en modo robot Y acá en modo vehículo Esta imagen de nuevo Y aquí está Cogman En modo robot Este es de Transformers The Last Knight Y acá en modo vehículo Bueno, esta es la escena en Londres Cuando la policía de Londres y la FRT persiguen a Bumblebee Y a Hot Rod y a Cogman Y bueno Esto es en Transformers 5, esta escena precisamente Y bueno, eso quería comentarles Y con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao